¡Familia, bienvenidos a este video de Patria 24-7! Yo soy Carolina García y como siempre es un placer y un honor y un gusto estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información de lo que está pasando en nuestro país. Y bien, vamos entrando de lleno con la información del día de hoy y es que les platico, les cuento que Palacio Nacional está temblando, está siendo amedrentado por unos nuevos mensajes que está recibiendo el presidente López Obrador en donde se habla de que su vida está corriendo peligro, así como lo están escuchando ustedes en estos momentos. Vamos pasando, vamos viendo esta información, pero antes quiero recordarles que me pueden contactar a través del teléfono que está apareciendo en pantallita y me pueden hacer llegar Whatsapps o Telegrams con sus denuncias ciudadanas. También recordarles que los espero en Patria 24-7 sin censura, en Facebook, KaroGZ247, en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora sí vamos entrando, vamos pasando con este tema que está bastante, bastante candente. Dice, queman un Datsun que tenía tapizado, que estaba tapizado con mensajes del presidente López Obrador y mensajes en prop de la Cuarta Transformación. Un nuevo caso de indignación que se tiene que dar a conocer ocurrió en el estado de Coahuila. Lilia Mosquera, una mujer que sin ningún pago se dedica a impulsar el mensaje de la transformación del país, sufrió un terrible ataque. Quemaron su Datsun modelo 1975 tapizado con imágenes de AMLO y la 4T. El medio de información del siglo de Torreón informó que Lilia usa el automóvil como único medio de transporte y ahora solo es chatarra gracias a que alguien o algunos decidieron quemarlo. Esta es una muestra de lo que la oposición, de lo que los malos, los villanos, los políticos de siempre quieren hacer con todo lo que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Esta es la prueba de que quieren acabar con la Cuarta Transformación, de que López Obrador es un peligro para todos ellos, porque claro, ya no está permitido en nuestro país que ellos sigan robando, que ellos sigan saqueando. Eso ya está mal visto y bueno, pues ellos no pueden con esta situación. A raíz de este tipo de acciones que han estado ocurriendo, Bueno, pues la Sedena dijo que había que blindar Palacio Nacional contra drones, que había que prestar más atención en los filtros de entrada a Palacio Nacional. Bueno, pues para que precisamente no sea tan fácil, no sea tan sencillo, que entren personas con artillería pesada dispuestos a hacer, a dañar al presidente López Obrador. Y bueno, todo esto tiene más sentido en estos momentos cuando el presidente decidió romper el silencio y revelar que efectivamente sí está en grave peligro porque sigue recibiendo este tipo de mensajes, este tipo de advertencias bastante subiditas de tono de parte de miembros de la oposición. Pero veamos este video, este momento en Palacio Nacional en donde él reveló todo. Buenos días, Gaspar Vela de la Octava. Preguntarle en primer lugar, presidente, sobre la destitución ayer de José Luis Vargas de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la postura del presidente de la República? Y si usted ve otras intervenciones en esta destitución, presidente. La verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. de ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes. El nivel moral de los jueces, de magistrados, de electorales, del organismo que es la última instancia, cuyas resoluciones son definitivas. Es un organismo clave para la democracia en México. No sé si tienen por ahí el tuit que puso el magistrado con todo y como lo puso. Fíjense, y ahora presidente del tribunal electoral, o sea, es degradante. Yo se lo comento porque sí hay una crisis en esta institución y también esto es una prueba de cómo nosotros no intervenimos como lo hacían los presidentes anteriores. Anteriormente el INE estaba subordinado al presidente, el tribunal dependía del presidente, el poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía y todavía nuestros adversarios, los del bloque conservador, hablan de dictadura, cuando nunca en la historia reciente había habido tanta libertad y respeto a otros poderes, nunca. Ya, quítalo porque es mucho. Eso de chocho sí, pero lo otro quién sabe. Usted tiene otros intereses. Pues aquí está este mensaje que está evidenciado en las distintas redes sociales de cómo la oposición. Teníamos también a Gilberto Lozano prendiéndole a fuego a un muñeco de Homero Simpson diciendo así hay que hacerle a López Obrador. Tenemos a Gilberto Lozano posando en una charola una máscara del rostro de nuestro presidente. De verdad que los de la oposición están desquiciados, están bien locos. No sé cómo describirlos, pero están llamando a un magnicidio en contra del presidente de la República. Y eso es bastante alarmante. Eso ya es bastante peligroso. Con esto concluimos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!